¡Suscríbete al canal! Bueno, si queréis, para no perder tiempo, vamos comentando, ¿no? ¿Os parece bien? Porque vamos más de la agenda. Bueno, primero, buenos días a todos. Me llamo Pablo Arraez y él es Luis Bubeta. Y como nos han presentado, venimos a hablar de cómo simplificar la complejidad. Hoy estamos en una sesión de DevOps. Obviamente no hay ni que decir la complejidad que tenéis normalmente en los entornos de desarrollo y no mucho menos en la parte de operaciones. Nos ha venido muy bien la parte que ha comentado Íñigo porque muchas de las cosas y problemas que ha comentado siempre al final nos encontramos que se puede solucionar todo eso incluyendo la automatización en la mayoría de las fases que os ha comentado Íñigo. Y es un poco lo que os vamos a enseñar. Y las novedades, como nos han introducido, vienen también incluso por nuestro propio código. Todo el mundo conoce Ansible y Ansible lo conocéis obviamente por el proyecto de comunidad. Y es un proyecto de los muchos que hay en la comunidad open source. Obviamente estamos hablando de cómo simplificamos la complejidad. Bueno, pues en la comunidad open source Ansible es un proyecto. Pero hay muchos más que tienen que ver con la automatización y sobre todo si queremos ayudar a la automatización para todos los entornos, tanto de desarrollo como de producción. Con lo cual nosotros lo que empezamos ya es simplificando todo esto, incluyendo todos esos proyectos de comunidad y generando un producto que es Ansible Automiso, una plataforma de automatización. Seguramente todos lo conocéis, pero voy a recalcarlo más veces. Lo bueno que tiene Ansible y que ayuda tanto a la parte de desarrollo como a la parte de operaciones sobre todo es por los pilares que tiene. Al final, si queremos ayudar a simplificar la complejidad que tienen esas organizaciones tenemos que dar una plataforma que permita automatizar de una manera muy sencilla y que tiene que ayudar a todas las fases, en este caso de IT, tanto a la parte de desarrollo como hasta la parte de producción. Con lo cual tiene que ser algo muy potente, que sea muy sencillo y sobre todo que no sea complejo a la hora de ayudar a automatizar. Y por lo tanto, lo que significa es que no tiene agentes. Todos los que ya habéis tiempo en el sector sabéis que cuando hay agentes de por medio necesitas ya un proyecto previo para desplegar agentes y luego control de versiones. Con lo cual, cualquier herramienta que nos permita automatizar sin tener que tener agentes es un valor muy importante para empezar los proyectos rápidamente, que es lo que queremos. Iñigo comentó la parte de seguridad en la parte del código. Obviamente, si la automatización nos va a ayudar a simplificar la complejidad que tenemos en todas nuestras fases, obviamente tiene que ser una plataforma segura. Y obviamente, cuando ha comentado Iñigo la parte de la seguridad en la cadena de suministro, obviamente tienes que confiar que el software que vas a utilizar como base para automatizar es seguro per se. Pero no solo, obviamente, el código, sino también la creación del contenido de la automatización. Con lo cual, nosotros hablamos de la seguridad en toda la cadena de suministro de la automatización. Obviamente, nosotros utilizamos o nos basamos en los proyectos de comunidad, pero esos proyectos de comunidad nosotros, obviamente, le tenemos que coger y dar esa fase de securizarlo, de ver que no hay buenas heredidades, que no hay dependencias y que todo funciona correctamente. Lógicamente, eso es a la fase de código. Pero luego, comentamos también que el contenido que utilicemos para automatizar, porque al final lo que vamos a hablar durante la sesión, Luis y yo, es que Ansible sirve como esa plataforma de integración para automatizar y para que esas complejidades que tenéis vosotros con todas las aplicaciones se reduzcan gracias a la automatización. Pero, lógicamente, tenéis que confiar que todo eso es seguro. No solo porque la plataforma es segura, sino la creación del contenido para automatizar también es seguro. Con lo cual, cuando se crean esos automatismos, están con contenido soportado y certificado y firmado, y en la ejecución se puede decir que no se ejecute nada de automatismos si ese contenido no está firmado por nosotros o por vosotros a la hora de crear ese contenido. Con lo cual, es seguro la automatización. Esto es algo importante porque siempre, muchas veces, cuando hablamos de seguridad, la parte de automatización es algo que, bueno, se da por hecho, pero es bueno destacarlo. Cuando hablamos de automatización... Esta slide me viene muy bien también con algo que ha dicho Íñigo, que es el de proveer a la gente de desarrollo de algo abstracto para que ellos lo puedan consumir de una forma mucho más simple. Para eso surgió Ansible Automation Platform. Ofrecer no solo a los desarrolladores, sino a todos los equipos de la empresa a poder ofrecer sus automatismos, sus servicios, que lo puedan exponer de una manera muchísimo más simple. Aquí tenemos unos cuantos casos de uso, automatización de la parte de Edge, de la Hybrid Cloud, toda la parte de seguridad. De Event Driven hablaremos luego con EDA, con Event Driven Ansible. Toda la parte de inteligencia generativa de código, que es lo que también hablaremos después. Pero sobre todo, en partes en las que a lo mejor la cadena de desarrollo no tiene mucha implicación, sobre todo la parte de infraestructura. El cambio es que a lo mejor dentro de un mundo Kubernetes sí que son mucho más simples a nivel de código, si lo hacemos como IAC, o si estamos usando GitOps para toda la parte de cómo estamos gestionando nuestros clústeres. Pero hay muchas veces que todo eso no depende solo de la parte de código, sino que hay que hacer ciertas cosas en, digamoslo, infraestructura tradicional. Ahí es donde también entra Ansible para poder ofrecerle una plataforma, tanto, por ejemplo, si ponemos estos casos, a la gente de seguridad, que estaba hablando antes también Íñigo, como a la parte de sistemas, como a la parte de arquitectura o como gente de comunicaciones, que no tengan que estar implicados en toda la cadena del proceso. Que simplemente ellos puedan ofrecer ese servicio de una manera y que sea integrable, además, en todo lo que es la pipeline. Bueno, hay otra cosa que también, aunque no esté aquí puesto, y hablando con muchos clientes que lo estáis adoptando, cada vez más la parte de operaciones se está utilizando el código, lo cual muchos proyectos de GitOps, obviamente, utilizan Ansible para tener ese repositorio donde está la fuente de verdad, donde se dice todo lo que tiene que hacer, y Ansible es el que se encarga de que todo eso esté en el estado correcto. Con lo cual, yo creo que es el mix perfecto entre la parte de desarrollo de operaciones para que, desde que se desarrolle la aplicación hasta que se hagan los despliegues, esté todo automatizado y de manera correcta. La parte de automatización, y yo creo que es importante, como vosotros tenéis tanto la parte de desarrollo como operaciones, es que se haga exactamente igual independientemente de donde se vaya a desplegar la aplicación. Pero, lógicamente, para la parte de operaciones, pues, bueno, también es importante saber dónde se va a desplegar la aplicación. Bueno, pues, si tú haces la automatización, realmente me va a dar igual en qué entorno se haga. Me da igual que sea en nube, on-premise, o tanto que estamos ahora en entornos edge, en el extremo de los entornos. Una cosa que es importante destacar es que la automatización no es algo exclusivo, como muchos venimos a pensar, que es para la parte de operaciones. Esto, la automatización, sirve para todos los roles que tenemos en la organización, desde la parte de desarrolladores, arquitectos, administradores o operadores. Lo que comentaba también Íñigo de ese portal de autoservicio para que todo el mundo pueda consumir, obviamente, si tú defines lo que quieres hacer y tienes un automatismo que lo hace, tú puedes darlo para que, por ejemplo, se integre con tus herramientas de ITSM para que los usuarios puedan pedirlo. Y eso también lo podemos hacer a nivel de los desarrolladores que puedan pedir lo que necesiten de infraestructura o encadenarlo. Entonces, la automatización, desde que ven un poco, que eso le está asociado a la parte de operaciones. A la parte de desarrollo, obviamente, hay herramientas en el mercado, pero, obviamente, se puede enganchar todo solo con una plataforma de automatización única. También hay una puntillita que quiero poner y es que muchas veces nos olvidamos de la cadena de ITIL. Es decir, sí, tenemos la infraestructura, tenemos las aplicaciones, todo está funcionando bien, pero hay que cumplir una cadena de ITIL en el que, si voy a hacer un cambio, el cambio tiene que estar documentado. ¿Qué se ha hecho del cambio? ¿Ha terminado bien? ¿No ha terminado bien? ¿He hecho cambios en la infraestructura? ¿Tendré que cambiar la CMDB? Todo eso es o tiempo de los desarrolladores o tiempo de los administradores para tener que cambiar todas esas cosas. Es eso que hemos cambiado dentro de un paso que, a lo mejor, nos ha hecho en cinco minutos con la automatización. Ansible también nos sirve para eso, para poder abstraer esa parte y automatizarla de alguna forma que siempre esté presente. Que nunca hagamos un cambio o que nunca hagamos un despliegue nuevo y que no esté documentado. Porque muchas veces los problemas luego, cuando hay un problema, no se sabe por qué ha pasado. Empezamos con el qué se ha cambiado, qué no se ha cambiado, esto yo no lo he tocado, pues está cambiado. Entonces, ahí es donde también entra algo de valor. Y además, para desarrollo, obviamente necesitas saber qué es lo que ha pasado, si algo ha fallado, por qué ha fallado, para poder corregirlo y hacer continuamente entregas corregidas. Esto es un poco la visión de Ansible. Hay muchísimos clientes que lo tienen, pero lo que voy es, no es tanto a la cantidad de clientes o las estrellas que tienes en Git, es el tema de la cantidad de contenido soportivo y certificado por fabricantes distintos. Y esto es importante porque, como os he dicho al principio, venimos a ayudar a simplificar la complejidad que tenéis. Realmente, tanto de Sabri como de Operaciones tienen muchos, bueno, un stack completo de distintos vendedores de software, con lo cual, la clave para automatizar es la integración entre ellos. Y esos fabricantes ponen contenido soportivo y certificado para lo que yo os decía antes, para que cuando tú tengas que crear automatismos para integrar esos software de distintos fabricantes o hardware, pues ese contenido esté certificado por los fabricantes y encima que sea seguro. Con lo cual, la fuente de ello es seguro aparte de que esté firmada y chequeado que no hay problemas de seguridad. Y eso es crítico. Con lo cual, es importante saber la cantidad de contenido que hay soportivo y certificado por distintos fabricantes. De hecho, Íñigo ha hecho también hincapié en los equipos de seguridad. La mayoría de las empresas han dicho que la media es de tres plataformas solo para gestionar la seguridad. Si eso lo ampliamos a todo el espectro de nuestra empresa, es tres de seguridad, cinco de comunicaciones, 18 de la gente de infraestructura. Pues para eso está Ansible, para poder hablar con todas esas piezas de una manera estandarizada. Es decir, todos los que vamos a consumir esas herramientas lo vamos a hacer de la misma forma en YAML. Se acabó. No tengo que saber de 16 herramientas distintas para poder hacer algo que es bastante simple. Aquí comentaros que, como os he dicho, simplificamos la complejidad. En la comunidad hay más de 17 proyectos que tienen que ver con automatización. Y todos ellos los tenemos integrados en nuestra plataforma. Con lo cual, simplificamos dando con una suscripción toda la plataforma. Todo eso supone distintas herramientas que están incluidas en la plataforma. Y, curiosamente, ahora que estamos aquí en torno de DevOps, damos muchas herramientas para que la creación de los automatismos se haga muy parecido a cómo se hace código normal y corriente de un desarrollador. De hecho, hay herramientas para que las puedas desarrollar tus propios automatismos en tu portátil y luego lo puedas importar a la plataforma y chequear incluso que está bien o no. Con lo cual, muchas de las herramientas que no os voy a mencionar aquí están hechas para eso, para utilizar y crear contenido de automatización de una manera igual que desarrollaríamos software. Sobre todo con la parte de seguridad. Aquí, que se enseñan algunos de los casos de uso de la automatización, es donde podemos ver donde se engancha también, luego lo veremos, la parte de desarrollo y operaciones. La parte de operaciones es importante porque en operaciones tenemos que hacer multitud de tareas, de igual que sea la parte de infraestructura, de igual que sea un premiso en cloud, de igual que sea la parte de seguridad, la parte de redes, que también es muy importante. Pero también introducimos ahora la parte de Edge Computing y sobre todo la parte de ITSM. Ahora todas las organizaciones ITSM se ha convertido en el core, es donde se pide, que es el catálogo para pedir, pero también es el repositorio donde se van a guardar todos los incidentes, todos los tickets, todo lo que está pasando, incluso también la CMDB para saber lo que ha pasado y sobre todo ver dónde está el error tanto en la parte de operaciones como en la parte de desarrollo. Con lo cual, el automatizar y que todo eso conviva y podamos tener automatismos que hablen con todas estas partes es crítico. Y en todas esas áreas pues hay contenido, como decía, soporte certificado para ayudar a la creación de esos automatismos. No empezamos de cero y se hace de manera segura. Hago mucho hincapié porque Íñigo me ha venido muy bien lo que ha comentado porque la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena y la automatización nos va a ayudar a reducir mucho los tiempos tanto de caídas, si hay caídas, reduces mucho las caídas al automatizar, también permite desplegar muchas más aplicaciones porque al automatizar estás quitando muchas tareas que al final llevan tiempo y son muy manuales y encima metemos el componente de inteligencia artificial mejora mucho pero la inteligencia artificial toma decisiones pero luego hay que automatizar las decisiones que han tomado la inteligencia artificial. incluso nosotros como ahora os vamos a contar y son las novedades introducimos la inteligencia artificial en la creación del contenido de la automatización y sobre todo otra cosa importante que es la parte de Event Driven Automation la automatización disparada por eventos porque una de las cosas que también tiene sentido la automatización es que la automatización no se dispare de manera manual. Si estamos hablando de automatización lo que tendría sentido es que la automatización se dispare de manera automática ante un evento que nosotros hayamos definido nosotros o si tenemos una inteligencia artificial que sea la que decide qué automatismo hay que lanzar. Entonces por ahí viene un poco lo que os vamos a contar hoy que son las novedades que hemos lanzado para ayudar a simplificar todos estos complejos entornos que tenemos tanto en la parte de desarrollo como de operaciones en las compañías. Aquí también me viene bien me dice arriba que pone la realidad la realidad de todos los entornos es que casi ninguna empresa seguramente hay alguna pero casi ninguna empresa solo lo tiene todo en cloud o solo lo tiene todo en print ya se empieza a usar todo de una manera muy híbrida. Entonces nosotros tenemos integraciones tanto con la parte pública como la privada como toda la parte se ha hablado muchísimo de Kubernetes y seguro que hoy estáis hablando de Kubernetes todo el día pero cuando no es algo que esté dentro de Kubernetes sino un poco más hacia la parte de infraestructura toda la parte de networking que pueda ser global todo eso es cuando realmente necesitamos esa patita de integración. Entonces como ha comentado Pablo tenemos un montón de colecciones que mantienen nuestros partners pero también dices bueno y ¿cómo empiezo yo esto? Bueno pues tenemos también luego hablaremos de Lightspeed pero también tenemos contenido que ya se ha generado por parte nuestra y que podéis empezar a usar por ejemplo del despliegue de un servidor de aplicaciones pues ese código ya existe lo podemos coger lo tenemos validado eso está todo dentro de nuestra consola de Cloud Hibri entonces ya tenemos todo eso vamos a hablar ahora también de Event Driven y de Ansible Lightspeed como sabéis Ansible puede hacer operaciones tanto de día 0 como de día 1 como de día 2 entonces ya tenemos toda una infraestructura y ya tenemos todas nuestras operaciones de día 2 pero seguimos teniendo la parte de una persona que le tiene que dar a la automatización lo que hemos hecho con la parte de Event Driven Ansible es intentar hacer que toda la parte de remediaciones de operaciones y demás se dispare de una manera automática esto no es nuevo llevamos haciéndolo muchísimo tiempo antes lo hacíamos a través de un webhook que se puede hacer a través de la API puedes llamar a través de no sé qué bueno la complejidad que venía en ese caso era que si yo tenía 5 cosas que estaba correlando para poder llamar a Ansible tenía que hacer la lógica en esas otras 5 plataformas de manera que tenía que saber de las 5 plataformas y la integración tenía que ser nativa desde esa plataforma hacia la nuestra de esta manera lo que hacemos es tú me mandas el evento como tú lo tengas sin necesidad de procesar tú me lo estás enviando y yo ya lo proceso ¿vale? entonces dependiendo de unas reglas ¿vale? si puedes pasar por favor déjamelo si quieres dependiendo de unas reglas lo que vamos a hacer son los disparadores ¿vale? tenemos ahí unos circulitos que están en rojo ¿vale? los circulitos suelen ser representan lo que sería algo automático ¿vale? antes pues nos llegaba lo que era un evento un evento que podía ser de monitorización o que podía ser cualquier cosa entonces o una llamada de teléfono y hablabas con un operador o mandabas un email ¿vale? entonces se creaba un ticket ese ticket se lo pasabas a la persona que tenía que operarlo luego esa persona hacía lo que tuviese que hacer hacía todas las comprobaciones y al final bueno todos felices bueno pues depende del SLA eso puede ser entre 10 minutos o 3 días no sé depende ¿vale? ¿qué intentamos con M-Driven? vale pues tenemos la monitorización la monitorización nos está diciendo que tenemos un problema cuando digo monitorización puede ser monitorización puede ser reservabilidad puede ser correlación nos da un poco igual nos envía el evento y a través de esas rulebooks ¿vale? lo que vamos a hacer es vamos a generar unas condiciones y dependiendo de esas condiciones vamos a disparar unos eventos y esas acciones van a puede ser una acción que puede ser simplemente mandar un email o puede ser actualizar algo en la CMDB o puede ser una remediación muy compleja ¿vale? pues ahí llamamos a Ansible Automation Platform y ejecutamos lo que llamaríamos un workflow ¿vale? ¿qué conseguimos con esto? pues reducir el tiempo de una manera bestial ¿vale? ahí también hay una parte que es muy importante ¿vale? que sería toda la parte de resolución de seguridad nosotros tenemos también una de hecho creo que tenemos una demo grabada sobre sobre todo a nivel de sistema operativo ¿vale? en REL tenemos una herramienta que se llama Insights que se encarga de mirar todas las posibles fallos de seguridad que tengan los sistemas operativos ¿vale? pues lo que podemos hacer es que ese escaneo que se hace de manera periódica envíe directamente a Eventry Benance y Vol esas remediaciones que tiene que hacer y él se encarga directamente de remediar los sistemas de manera que no tenemos ni siquiera que el equipo de seguridad tenga que estar mirando el informe de cómo están mis sistemas nosotros nos encargamos directamente por eso y además eso lo comento también que lo importante no es ser reactivo sino ser proactivo en la parte de sistema operativo que muchas veces depende de las aplicaciones que creáis los desarrolladores la parte de Insights lo que me viene a avisar es lo que me puede pasar en base a casos de soporte e incidencias que han dado otros clientes aunque no pase en vuestro entorno con lo cual lo que ayuda a la integración de Insights en la parte de remediación es que puedo de manera anticipada de manera proactiva ver los errores que pueden pasar o fallos de seguridad o de disponibilidad o de rendimiento y tener ya ejecutado de manera automática la remediación para esos escenarios para que nunca me llegue a pasar a mí y ser proactivo antes de que haya una caída es más fácil nosotros programar la remediación sabiéndolo de antemano que no esperar a que haya un fallo y tener que lanzarlo con lo cual esa es la fase un poco de Insights de la proactividad y no ser reactivo Vale Event Driven Ansible vale entre las novedades de Event Driven y Event Ansible es que ahora tenemos también una UI solo para la parte de Event Driven vale y ahí vamos a poder dar de alta las tres partes que necesita EDA vale para previar y no tener que estar diciendo todo el rato lo mismo EDA va a necesitar tres partes primero una fuente una fuente de la que va a recibir los datos que puede ser una fuente en la que yo levanto el puerto y me mandáis directamente un webhook por ejemplo pero también tenemos fuentes que están certificadas vale por ejemplo tenemos una fuente de Dynatrace o no sé si está ya publicada o se va a publicar dentro de poco pero hay fuentes un poco de también de fabricantes de seguridad de fabricantes de sistema operativo y demás vale entonces voy a leer de esa fuente y dependiendo de lo que me llegue dentro de ese evento vale yo voy a poder recorrer el evento si me habéis mandado un payload en un JSON pues puedo ver todo el evento completo coger una cadena que esté dentro de una de las partes del JSON y decir si esto es esto o esto o esto o también podría ser esto, esto y esto vale necesito que hagas algo vale las reglas son las que se van a encargar de evaluar todo ese payload que me está llegando al evento vale y luego vamos a hacer las acciones vale hay acciones que son inline que son directamente IDEA es capaz de hacerlas directamente pero si necesitamos hacer una remediación o un workflow mucho más complejo lo que hacemos es llamar directamente a Save Automation Platform a través del controller hay un ejemplo que le ha pasado a clientes y aunque como decía Luis esto ya se podía hacer pero ya a más tiempo aquí no le ha pasado que tiene múltiples herramientas de observabilidad y cada una para lo mejor para distintas áreas y cada una generan incidentes y tú tienes que remediar en función de eso si tú por ejemplo el típico alerta de que me voy a quedar sin espacio y va a implicar que se me va a parar la base de datos normalmente siempre tenemos algo que es extiende el volumen para que tenga más capacidad y no se me pare la base de datos pues eso ser una remediación pero dentro de ese flujo decir que espere un tiempo por si llega la alerta de otra herramienta de observabilidad no sé si tenéis Grafana Promicio si viene otra alerta de otro tipo ese entonces ya no es el tema de solo el espacio para la base de datos sino que a lo mejor hay más implicaciones con lo cual la tarea de remediar sería otra es decir se le puede poner más inteligencia y digamos no solo tener una fuente única para ejecutar la remediación sino se puede hacer que sean de múltiples fuentes y tomar la decisión o el automatismo para remediar la situación viniendo de múltiples fuentes entonces pensar eso porque pueden ir muy bien pensando en el mundo de Vox pues que a lo mejor sale una alerta de la aplicación y después mira voy a coger le voy a dar más espacio en disco porque se nos va a quedar y este error que da la aplicación se lo voy a enviar al desarrollador y lo voy a documentar en la CMDB para múltiples tareas que haríamos y que serían necesarias tanto para la gente de operaciones como la gente de desarrollo para anticipar la remediación en esas situaciones por lo cual pensarlo en ese también podríamos meternos un poco más en llegar y decir bueno pues uno de los sources también puede ser GitLab un webhook he hecho un push me llega el webhook miro a ver qué es lo que se ha modificado y en base a lo que se haya modificado puedo volver a hacer un despliegue o tengo que a lo mejor cambiar una parte de mi infraestructura o también puedo estar leyendo eventos de decir mi aplicación se está empezando a degradar o necesito más rendimiento pues necesito subir el deployment de Kubernetes y decirle que necesito más pods o necesito hacer un eviction porque este nodo está un poco inconsistente y lo quiero llevar a otra parte todo eso se puede llegar a hacer de manera proactiva no reactiva no es se me ha caído el nodo tenemos que hacer todo esto bueno al final todo lo que hemos estado comentando esto es un poco el resumen en esto quiero hacer un poco de hincapié por eso al final lo que tenemos en una regla que evalúa con esas condiciones en base a esa regla podemos hacer un rule set y ese rule set lo que va a hacer es ejecutar un rule book eso es lo que sería a día de hoy y esto es un ejemplo esto es un ejemplo de la UI esto estaría en la UI también se podría hacer a nivel de línea de comandos pero bueno la diferencia entre esto y ejecutar directamente un job template de Ansible es que un job template se ejecuta y se acaba tú lo ejecutas y acaba bien o acaba mal el rule book va a estar todo el rato corriendo va a levantar un puerto o va a estar mirando una fuente entonces una vez que eso está en running nosotros podemos empezar a ver todo el log de lo que nos está llegando de eventos y ahí hacer debugging ver que está sucediendo y demás esto es un poco un ejemplo de lo que os comentaba pues ahí me llega me llega un evento y ahí estoy mirando que se ha modificado un directorio pues lo que tengo que hacer es volver a restaurarle los permisos de ese directorio y dentro de ese directorio se ha cambiado también un fichero pues también cambio lo del fichero si este no se ejecuta bueno pues seguimos al siguiente y este sí se ejecuta si se ejecutan todos si todas las condiciones se cumplen se van ejecutando todas las tareas cada condición tiene sus propias acciones y no tiene por qué ser una sola acción pueden ser varias y no tiene que ser una sola condición pueden ser varias y ahí ya podemos empezar con la lógica de si se cumple una si se cumplen todas si queréis luego hablamos de eso pero nos queda poco ya y lo otro que queríamos hablaros era de LightSpeed bueno Red Hat Ansible LightSpeed with IBM Watson Code Assistant el nombre no es para decirlo muchas veces básicamente LightSpeed es un bueno es un plugin de VS Code que está publicado en el marketplace directamente con el nuestro de Ansible y se corre directamente dentro de Watson Code Assistant en una instalación de OpenShift que tiene OpenShift ahí y que estamos entrenando el modelo desde hace ya creo que cuatro o cinco meses para hacer un simil antes Iñigo ha comentado Copilot pues sería algo parecido pero la ventaja que tiene esto es que es solo para Ansible no tiene que aprender ningún otro lenguaje de programación es Ansible y es Ansible entonces ¿qué nos va a dar LightSpeed? bueno pues lo primero generación de código con el lenguaje con lenguaje natural vale no sé si funciona o no funciona esto se suponía que era una envía un PDF perdón bueno esto era un GIF vale una vez que descomentas ese trozo de código la inteligencia artificial lo que va a ser es generarte ese trozo de código vale una vez que te genera ese código tú puedes aceptar la sugerencia o puedes denegar la sugerencia en el caso de que denegues la sugerencia lo que puedes hacer es darle tú la sugerencia para que el modelo vaya aprendiendo como se debería hacer vale esto pasaba mucho al principio cuando tú le decías por ejemplo quiero reiniciar un servicio de cockpit te está diciendo ahí vale y lo primero que hacía era usar el módulo de Shell pues no no acepto esto vale necesito que uses el de Service vale o el de SystemD o el que queramos usar vale lo segundo sería el Content Source Matching vale nosotros cuando cuando se genera el código vale vamos a poder inspeccionar vale no se ve lo siento pero no he caído en eso se puede inspeccionar la parte del plugin y cuando te genera el código lo que te va a hacer es abajo del todo te va a salir el de dónde está sacando esa fuente te va a citar quién es el autor de dónde lo ha sacado en qué colección está vale de manera que siempre vamos a poder si hay algún trozo de código que queramos nosotros mejorar también podríamos hacer un push o hacer un pull request dentro del código y demás vale y por último tenemos la parte del post-processing vale la parte del post-processing es directamente cuando ya tenemos un playbook vale podemos generar ese autoprocesado para que coja también toda la parte del contexto porque muchas veces tú pones una sola tarea y esa tarea se hace de una forma pero si estás si tienes un ruleset bueno perdón tienes unas tasks todas seguidas a lo mejor para esta parte yo no uso una tarea de la misma forma sino que estoy poniendo variables cambiando cosas aquí y de hecho ha ido cambiando mucho y ahora ya empieza a generar variables a generar cosas bastante bastante chulas vale y ya está bueno aquí podríamos hablar de casos de uso no he puesto ninguno porque tenemos como 20 slides pero casos de uso ya hemos hablado de unos cuantos vale pero si queréis más pues hablamos luego con un café tranquilamente lo único por rematar la parte de inteligencia artificial lógicamente la acabamos de lanzar pero lógicamente no solo es en la creación de contenido el roadmap es también para poder chequear lo que hacen los automatismos ver las dependencias que tiene y como digo yo muchas veces no está pensado mejor para un experto de Anselo porque seguramente lo hará él está pensado para más para gente que no tiene tanto conocimiento y esto le va a ayudar mucho y a saber cómo se está haciendo y además lo bueno es que si tú no sabes lo que hace un automatismo le puedes decir que lo que está en roadmap decir lo que está que automatismo tienes y te va a decir de manera sencilla qué es lo que hace qué de impidencias tiene y qué es lo que hace con lo cual de cara a documentarlo sin tener que leer el YAML te va a venir muy bien para seguir los automatismos bueno yo creo que os he puesto uno aquí para que lo veáis pero bueno es básicamente eso y hace GitOps pues cambias el código de tu infraestructura y Anselo es el que se encarga de tenerlo y ya me están haciendo cero cero vamos a tomar el tiempo se acabó vale así que nada si queréis un buen café lo vemos muchas gracias aplausos